Y de Carlos Vives, Martín Madera y de repente unos cuantos otros, El Amor de mi Tierra. Y de Carlos Vives Para adorarte con esa locura, que solo tiene el amor de mi tierra, para adorarte con esa locura, que solo tiene el amor de mi tierra, voy a regalarte en un beso la luna, voy a acarriciarte bajo el frío de la sierra, y te daré una noche de besos y luceros, como es la noche mía, la cascara de besos, de donde me absorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, y quiero que te llenes del amor de mi tierra, quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Por regalarte el olor de los campos, que solo tiene la flor de mi tierra, voy a robarte en secreto la noche, voy a ser tuyo por siempre mi negra. Seré la brisa fresca que juega entre tu falda y el sol de mediodía, el agua, la corriente, la música que cantas cuando te vuelvas mía. Y te daré una noche de cumbias y luceros, como es la noche mía, la cascara de besos, de donde me absorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra, quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Buena canción.